Estamos trabajando, bueno, lo que había quedado del año 2016, lo que es el trámite de la combi a través del Conadis, que eso es totalmente gratuito, ya el 30 de diciembre se depositó el dinero. En este momento la oficina de compras ya está trabajando sobre el utilitario con las distintas empresas, tanto en la parte de la compra de la unidad como también en la compra de la plancha, digamos, donde van a subir las sillas de ruedas con el anclaje adecuado para poder realizar la compra. Nosotros estamos estimando que seguramente en el mes de abril o antes estaría la unidad ya dispuesta en el municipio para la utilización. Por otro lado, también tenemos el proyecto de clubes de barrio, ya depositado el dinero en las arcas municipales, son 400.000 pesos, son 100.000 pesos para cada club. Los clubes que van a obtener este beneficio es el Club Unión Carmeña, el Club Recreativo, el Club Sporman y el Club Los Vascos. Son las cuatro entidades que nosotros tenemos en Carmen de Reco con los papeles correspondientes para recibir estos subsidios. Vuelvo a reiterar, los subsidios son de 100.000 pesos cada uno para las cuatro instituciones. Nosotros, obviamente, desde la Dirección de Deporte, acompañamos a los distintos clubes para que puedan llegar a lograr este subsidio. Es una cosa que nos quedó pendiente del año pasado, pero bueno, como iniciativa de este año también recae muy bien para que los clubes puedan hacer distintas actividades, tanto recreativas como de la parte de infraestructura, porque este dinero es la mitad para elementos deportivos y el otro 50% para infraestructura. O sea que le va a dar la posibilidad de comprar elementos deportivos y realizar alguna obra dentro de la institución. Eso es lo que nos manifiesta Nación y bueno, nosotros tenemos depositado el dinero en las arcas municipales, pero estamos esperando la visita de algún funcionario de la Nación para poder entregar ese dinero porque quieren estar presente y tener distintas charlas con las instituciones de Carmen de Reco como ya han tenido en otro momento. Así que bueno, estamos a la espera y para nosotros una vez finalizado los espejos de agua, digamos, la colonia de vacaciones, es el tiempo de proyectos, porque tanto Nación y Provincia están empezando a trabajar, digamos, de sus vacaciones. Entonces bueno, estamos proyectando con Nación y Provincia para ya en el mes de marzo arrancar fuertemente trabajar tanto en Nación como en Provincia. Estamos planificando con la gente del grupo de Adrián Oscar, de Argentina y Trabaja, encaminado por Felipe Espil. Bueno, Felipe tiene muchos años en el municipio, entonces estamos proyectando ver las posibilidades de mejora dentro de ese predio. Sabemos que asiste mucha gente al lugar, así que bueno, estamos viendo las posibilidades de mejorar lo que es el cordón interno de la pista, agregar un poco más de luminarias, agregar un poco más en el gimnasio cielo abierto. Bueno, a medida que vamos recibiendo el dinero y los apoyos, tanto de Nación y Provincia y desde las arcas municipales, vamos proyectando. Pero esa es la idea, ir, como te decía con anterioridad, entre Nación, Provincia y el municipio, armar los proyectos para presentar a distintos organismos dependientes.